Y esto suena bonito ¡Algo en la mente de la mañana! ¡Jolón, volviendo! ¡Oye, no va! ¡Alta la música de bandas del amor! ¡Tenemos un hito, monstruo! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡La Mela Banda Electrónica! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, señor! ¡Aquí está bonito, compadre! ¡Y bailando zapachado! ¡Bailando zapachado! ¡Eso! ¡Jua, jua! ¡Jajay! ¡Aquí está bonito, compadre! ¡Aquí está bonito! ¡Bailando zapachado! ¡Bailando zapachado! Hasta la agrupación fantasía De amor Es el de que es químico Por ese pájaro ¡Sí, señor! ¡La gente de Toto me encanta! ¡Alevo! ¡Somos bailando! ¡Juevanse, juevanse, bonito! ¡A ver que se hace cuenta de la barra! ¡Vuevanse, bailando! ¡Jue, ye, 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 ye! ¡Y-ja, ye! ¡No se baila, bonito, y de la paz! Se baila bonito Para toda la raza Que sube en la barra Chupando la cerveza Más a uno Se quedó un par Gracias, gracias Y caballeros Aquí durante más Su grande ritmo de banda Para toda la raza Que hoy nos acompaña Pues muchísimas felicidades Bueno pues Como todo El que tiene un principio Tiene un fin Y así finalizamos El super bailazo Hoy en esta noche Damas y caballeros Muchísimas gracias Muchísimas felicidades A toda la gente linda Que nos acompañó Y que Dios les bendiga A todos Y les enviamos El último tema Y esto es El ritmo sensacional